Valeria Cicimarra, ella es titular de SOE y otra residencia geriátrica que no recuerdo el nombre, ella me lo va a decir. ¿Cómo estás Valeria? Bienvenida, informadísima Cecilia, te saluda. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, bien. Los dos se llaman SOE igual. ¿Cómo? Los dos hogares se llaman SOE. Ah, los dos hogares se llaman SOE. Bueno, Vale, para conocer un poquito cómo está la situación en esta segunda ola, en este rebrote, ¿cómo están nuestros queridos adultos, jóvenes adultos mayores que están allí en tu residencia? ¿Qué tenés? ¿Cuántos, más o menos? Tengo 38 en tres a todos los hogares. Bueno, han sido... Claro, el viernes nos vacunaron, tuvimos algunos un poco cansados, con un poco de dolor de cuerpo, pero nada más, y la verdad estamos ya todos vacunados, venimos bárbaros, no hemos tenido ningún inconveniente, hasta ahora no volvimos a tener COVID y San Lorenzo hasta ahora viene tapando. O sea, ¿todos de las dos residencias, todos fueron vacunados? Sí, todos fuimos vacunados, el personal y los residentes. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y cómo esperaban la vacuna o cuál era el ánimo? Sé que vos, como titular, sos muy alegre y positiva, y bueno, eso se lo transmitís, ¿no? Darles seguridad, que no tengan miedo por sobre todas las cosas, sí respeto, pero no miedo. ¿Cómo recibieron? Estaban todos muy ansiosas y súper tranquilos, re contentas, estaban súper ansiosas, esperando, así que bueno, nada, los recibimos re bien, estuvieron todas re contentas, subí las fotos al Face a todos lados, y bueno, después a la tarde se estuvieron comiendo facturas, tortas y eso como para tenerlas más tranquilas. ¿Vieron a vacunarlas ahí? ¿El personal fue ahí? Sí, 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 vinieron a las residencias, vino Salud. Ajá, ¿y a las dos el mismo día, todos el mismo día? A los dos nos recibieron el mismo día, el mismo día vacunaron nueve geriátricos. Y nos contabas que hasta ahora vienen bien con, bueno, estos síntomas que algunos pueden desarrollar los anticuerpos un poquito más fuerte que otros. Sí, pero todos los tres abuelitos tuvieron un poco de malestar, después la verdad, todos bien, ninguno con fiebre, nosotras también, por ahí un poquito de malestar, yo y una de las chicas y después el resto no, todos estuvieron perfectas. ¿Cómo es el tema de las visitas, vale? ¿Continúan? ¿Pueden ir, no pueden ir? ¿Cómo es? No permiten todavía, todavía no nos han autorizado las visitas. Igual están siendo, las ven por la ventana, hacemos videollamadas, los familiares están siempre muy, muy presentes, la verdad, y tenemos muy buena respuesta de ellos hacia el hogar. A un montón de abuelos les compraron un celular para que se puedan comunicar, para llamarlos, para hacerles la videollamada. Siempre los ayudamos porque ellos muchos no entienden, pero la verdad que no, re bien. Están súper contenidas, están todas muy contentas, muy alegres. Las ven por la ventana y obviamente, como todos, queremos abrazar, besarnos, pero no se puede. Claro. ¿Qué situación? Claro, qué situación difícil, porque, a ver, nada reemplaza un abrazo, nada, nada reemplaza esto de verse cara a cara. Vale, ¿ustedes saben si después de esta primera dosis, que no sé cuál les tocó, si es la que tiene más anticuerpos? La India nos tocó. ¿Saben si tienen muchos anticuerpos con la primera? No, no lo sé, no nos informaron. ¿Saben si después de unos días que hay que esperar para estar más inmunizados, ¿ustedes creen que les van a permitir el ingreso de los familiares o qué piensan? A nosotros nos encantaría, estamos todos esperando que nos dé permiso municipio o ministerio de salud, que son quienes no nos permiten todavía las visitas. ¿Cómo hacen para estar? ¿No salen a ningún lado? ¿Están ahí adentro? No, salen al patio, nada más. ¿Qué situación? Porque, a ver, vale, yo que conozco que siempre iban a los bailongos, siempre hacían caminatas, alguna actividad al aire libre. Vamos todos los veranos a la colonia, ahí en Figueroa, no, no, nosotros que nos prendíamos en todo, estábamos extrañando todo. Ayer estuvimos de cumpleaños y estábamos planteando eso, que extrañamos todo. Pero nosotros igual le ponemos música en el geriátrico y les bailábamos y todo. Pero no es lo mismo. Eso no me queda ninguna duda porque, bueno, te conozco y las conozco si sé todo lo que arman, lo que hacen, para que no extrañen, básicamente. ¿Alguna historia, alguna anécdota de alguna abuela? Abuela no está mal dicho porque alguno no es abuela. De personas allí adultas, ¿alguna situación que te hayan dicho, que te hayan contado? ¿Cómo la están? Sé que la pasan bien con ustedes, pero ¿alguna anécdota? ¿Algo que vos decís, la verdad, me llama la atención o me parte el alma? O mirá qué adultos en el pensamiento me refiero, ¿no? Les cuesta un montón entender, a algunas les cuesta un montón. Las que están bien, bien, no les cuesta entender, extrañan, pero están todos los días en contacto con sus familiares. Tienen horarios en los que hay abuelas que a las 10 de la mañana los llaman. Y las que están más perdidas, a veces hasta mejor para nosotros porque nos tocó vivir una situación muy fea con algunos familiares que ya no están. Y, bueno, ellas no se dieron cuenta que no están y tampoco les podemos informar que falleció el familiar. Así que para nosotros es re duro porque es toda una gran familia. Y para las abuelas que no lo ven, piensan que es por esto de que no podemos recibir visitas. Lo que me doy cuenta es que no se da cuenta ella que él nunca la llama. La llaman los demás hijos y no se da cuenta que él, que era el que más presente estaba, no la llama. Eso fue lo más duro que hemos podido vivir este año. Claro, un hijo que falleció. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil. Esas situaciones. ¿Y qué pasa? Porque era el más allegado al lugar, el que más presente estaba con la abuela. Tiene una familia maravillosa que es muy difícil acompañarla en este momento. Pero, bueno, nos damos cuenta que no se da cuenta ni siquiera de nombrarlo y ella lo nombraba todos los días. Pareciera que supiera. Qué increíble, ¿no? El mecanismo de defensa de la mente, ¿no? Sí. También. ¿Y qué pasa con los más chiquititos, esos nietos que por ahí iban a visitar a sus abuelas, al geriátrico, a este hogar? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Les mandan dibujos? Les mandan dibujos, le hacen videollamadas. Me hacen videítos los pandillones y yo te los muestro. Cuando nació la deuda de una de las abuelas de Paz, le hicimos videollamadas, le mostramos el día que llegó al mundo Margarita. Y van a la puerta y los ven por el video. Obviamente que los niños quieren entrar y esas quieren salir, pero no se puede. Y ya, yo supongo que ya en algún momento nos van a permitir. Es muy duro para ellos. Claro, es muy duro. El encuentro va a estar muy fuerte, creo, también. Sí, va a haber que prepararlos también, así como las están conteniendo mucho para esto de no poder encontrarse, también después van a tener que contener mucho a la hora del reencuentro, ¿no? Sí, sí, porque cuando la primera vez que se vieran a través de los vidrios era tener que contenerlos, se llorarán y del otro lado no podíamos pasar a abrazar al familiar y de este lado a las nuestras las abrazamos. Total, nosotros estamos en contacto todos los días con ellas. Pero sí, hubo que contenerlos. El primer momento fue lágrimas y emoción. Así que no me quiero imaginar el momento del contacto directo. ¿Cuántas historias, no? Que hay a lo largo de estos dos hogares. ¿Cuántas historias, como vos bien nombrabas, se conocen todos, nombrabas el nacimiento de Margarita, conocen la vida de cada una de las personas que allí están? Celebran todo, celebran todo. Celebran el nacimiento de Margarita, todas, felicitan. Ayudaron a que le arme la cajita con las primeras cositas del acuad, a pegarle los corazoncitos. Lo bueno es que tienen todo el tiempo mucho taller. Nosotros, por más que ya no puedan ir las acompañantes heredólicas como nosotros y acompañantes, no dejamos de hacerle las tareas. Siguen mandándonos las tareas a los hogares y las seguimos haciendo, seguimos presentándoles las actividades que están hechas de cada persona. A ver, porque ahora vos las hacías salir mucho, ir a bailar y salir y prenderse en todos los programas que la ciudad proponía. ¿Qué han sumado ahora? ¿Qué hacen de más para ocupar el tiempo? Igualmente, adentro del hogar, teníamos dos veces por semana gimnasia, dos veces por semana acompañantes de la tóxica, que hacían talleres de memoria. Juegan a las cartas, pintan. Nos llevaron, los familiares nos llevaron libritos para pintar. Yo les compré, hacemos día, ayer fue día de peluquería. Antes de hacerle hicimos manicura, así que les pintamos las uñas. Juegan mucho a las cartas, hacemos los domingos, les ponemos música para que bailen tango, que les encanta, los que pueden, obvio, pero los demás igual festejan. Ojalá algún día pudiesen mandar los videítos para que los puedan ver. La verdad que son re lindos. Bueno, ¿sabés qué? La próxima te propongo hagamos un zoom y alguna nota con alguna que quiera hablar, que me quiera contar lo que están haciendo, porque para ellas y para su familia va a ser muy importante. Sí, mucho mejor. Bueno, la próxima la hacemos así, ¿te parece? Dale, genial que sí. Bueno, vale, un beso para vos y para toda la gente que está allí, bueno, tan bien atendida. Muchísimas gracias por todo y, bueno, gracias por siempre tenerme en cuenta. Un beso a todos, a las abuelas y a los familiares. Sin dudas. Estuvimos dialogando con Valeria Cicimarra, ella es titular de SOE, Residencia Geriátrica.